de la Universidad Autónoma de Occidente para que nos diga cuál cree que será el marcador entre América y Deportivo Cali el próximo domingo por la Liga Águila. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. El presidente Iván Duque ya está en Caldono. El mandatario se encuentra reunido a puerta cerrada con los líderes de la minga indígena. Hoy toda Colombia se reúne para abrazar a las víctimas del conflicto armado en su día. La memoria, primer caso en el camino de la no repetición. Simulando un accidente, una mujer fue víctima de hurto en el norte de Cali. Dos motociclistas y una mujer hacen parte de esta banda. Y en deportes, Colombia y Argentina harán la Copa América del 2020. Dirigentes aseguran que así se acercan los partidos de selecciones a sus aficionados. Hinchas del rojo siguen agotando la boletería. Este domingo se espera lleno total en el Pascual Guerrero. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.